Escuelas de tiempo completo se reactivarán el 25 de abril Padres de familia exigen claridad en el nuevo programa de escuelas de tiempo completo Listo el seminario de identidad docente horizóntica Inconformidad de estudiantes normalistas tiene que ver con la desatención a sus escuelas El colegio de Morelia podría ofertar hasta 300 becas para jóvenes morelianos Prevé la Secretaría de Salud baja en casos COVID Cuarta ola va de salida La Secretaría de Educación en el Estado informó que el próximo 25 de abril Se reactivará el programa de escuelas de tiempo completo en Michoacán En los 833 planteles inscritos en el esquema En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Yarabía Vila González Indicó que el programa se podrá reanudar bajo nuevas reglas de operación Con los desayunos calientes que otorga el sistema DIF Michoacán Y 90 millones de pesos ya disponibles para el pago de compensaciones a maestros Que cuenten con una sola plaza y brinden atención a las escuelas de tiempo completo También dijo se mantendrá jornada completa Es decir, de lunes a viernes En horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Reconoció que las escuelas de tiempo completo Son de gran beneficio para estudiantes y padres de familia Pues los niños matriculados en ellas Cuentan con educación y alimentación en un mismo espacio Por esa razón, se ha considerado que las 833 escuelas Que están actualmente en el programa Van a continuar las 833 escuelas De las cuales algo así como 560 Están en zonas de alta y muy alta marginación Se va a seguir beneficiando a 73 mil alumnos En 89 municipios Las autoridades estatales señalaron que desde que se tuvo conocimiento De la eliminación del programa a nivel nacional Se buscó mantenerlo en el estado Por lo que se han hecho ajustes presupuestales Para contar con solvencia económica Para continuar con él En Urbis TV Noticias Aida Espinosa Este miércoles, padres de familia y trabajadores educativos De las escuelas de tiempo completo de Michoacán Se manifestaron en casa de gobierno Para exigir claridad en las reglas de operación Del nuevo esquema que se implementará en el estado Tras la desaparición del programa federal En entrevista, directores, docentes y jefes de familia Expresaron su inconformidad ante la poca atención que dicen Han tenido por parte de las autoridades estatales A quienes les han solicitado audiencia en al menos cuatro ocasiones Desde que se supo la desaparición del programa No obstante, dijeron los manifestantes Aún confían en que el gobierno del estado Dea a conocer pronto las nuevas reglas de operación Por escrito Para que tanto padres de familia como docentes Tengan claridad en el mismo Cabe señalar que el gobierno del estado Informó que el programa se reactivará en el estado El próximo 25 de abril El primer día hábil después de las vacaciones de Semana Santa En los más de 800 planteles de nivel básico Que se encuentran adheridos al mismo En Urbis TV Noticias Aida Espinosa La Escuela Normal Superior de Michoacán La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado Y la Red Iberoamericana de Investigadores Para el Desarrollo de la Identidad Profesional Llevarán a cabo del 24 al 26 de marzo El Seminario Horizóntica La Utopía Posible 2022 con el tema Identidades en la formación docente El seminario contempla conferencias, charlas, mesas A una y dos voces E informes finales de investigación Sin embargo hoy se dejó en claro Que los retos inducidos por la pandemia Obligan nuevas formas Que llegaron para quedarse El modelo de la escolarización está muy agotado No da mucho Los aprendizajes no son significativos Y el uso de las tecnologías Nos plantea un desafío muy grande Porque no hay alfabetización digital Entonces en lo que tenemos que trabajar es En establecer las exigencias de esta realidad Que está emergiendo ahora En Urbis TV Noticias Rafael Silva Quien piense que las escuelas normales de Michoacán Deben desaparecer o generar un compás de espera Para matricular alumnos Están equivocados Pensar en eso es pensar En que no habría formación de docentes Y no conocen lo que se hace en las escuelas normales Dijo hoy la directora De la Escuela Normal Superior de Michoacán Marcela Hernández González La docente investigadora insistió Que pensar en cerrar es un error Limitarlos a que conozcan lo que es una escuela normal Pensar en este tipo de actividades Es dañar la educación El doctor Saavedra decía La importancia de que toda la sociedad se involucre Pensar en esto es pensar Que no habría formación de docentes Y en este caso de nosotros Es formación de docentes a nivel secundario Entonces eso limitaría terriblemente Aquí se prepara a las personas Que pueden trabajar precisamente En la secundaria Con conocimientos pedagógicos Con conocimientos de la especialidad Que puedan atender Lo que significa a un adolescente Que le ayuden a su crecimiento Entonces son escuelas Con una gran trayectoria Que hay que reconocer Y que hay que apoyar Por su parte El doctor Salvador Saavedra Regalado Señaló que las escuelas normales Son instituciones de educación superior Pero nunca se les ha catalogado así Y tampoco han sido tratadas así Lejos de pensar en desaparecerlas Reiteró Habría que pensar en fortalecerlas Son instituciones de educación superior Pero no se les apoya así Son instituciones abandonadas por el Estado Porque no tienen un solo centavo Para los programas de investigación No tienen un solo centavo Para la extensión académica Lo que tienen son En instalaciones anticuadas Sin equipamiento Y docentes Es lo que tienen Pero distan mucho de ser Una institución de educación superior Porque no tiene El reconocimiento real De parte de quien debiera dárselos ¿Cómo les pueden exigir algo? Si no hay los medios para que lo sean Y sin embargo Están allí Intentando cumplir Yo pienso que En lugar de estar pensando En desaparecerlas Habría que pensar En fortalecerlas En Urbis TV Noticias Rafael Silva Con el objetivo de ayudar a la juventud A lograr su sueño De obtener una carrera Y un título universitario El Ayuntamiento A través del Colegio de Morelia Anunció la convocatoria Becas CM 2022 En donde cientos de jóvenes Tendrán la oportunidad De iniciar, continuar O concluir sus estudios De nivel superior En esta opción No existe un rango de edad Que sea una limitante Para que los interesados Se inscriban 24 universidades Se sumaron a este Importante proyecto Al cual podrían unirse Los jóvenes Mediante un simple Preregistro En la página web Colegio de Morelia Go.mx Destacó en rueda de prensa El director general Del Colegio de Morelia José Manuel Álvarez Lucio Son 24 instituciones De educación superior Con la que tenemos convenio No todas le van a entrar Al tema de becas Hay algunas que Por su espíritu Van a ayudar más bien A preparar a jóvenes Para algún examen De admisión o demás Pero de las 24 Al menos 21 instituciones Si están entrando Al tema de las becas No sabemos actualmente Cuál va a ser el número De becas Porque nos estamos limitando Al tema de los 2 millones De pesos que tenemos De presupuesto Y también Al porcentaje de beca De cada una De las instituciones De manera tal que Cuando lleguemos Al final de la convocatoria Y sepamos Cuál es el perfil De los aspirantes Sabremos Sabremos Cómo es que podemos Nosotros ir haciendo Armando este rompecabezas Para poder ver Cuántas becas Estimamos nosotros Que con los 2 millones De pesos Y con las diferentes Instituciones Podemos lograr Hasta 300 becas Para los jóvenes El funcionario municipal Aseguró que Morelia Es el epicentro educativo Del estado No obstante De acuerdo a las últimas Estadísticas De la Secretaría de Educación En Michoacán Se encuentran Los primeros 5 lugares De deserción escolar En educación superior En Urbis TV Noticias Rafael Silva El titular De la Secretaría De Salud De Michoacán Elías Ibarra Torres Indicó que La cuarta ola De contagios De COVID-19 Va a la baja Con apenas 14 casos positivos En las últimas 24 horas En conferencia De prensa Refirió que Se espera Que en los próximos 15 días La pandemia Se estabilice Tanto en contagios Como en defunciones Además de que En los últimos Seis meses Se han registrado Menos casos A los contabilizados En el mes de enero De 2021 Cuando se registró La segunda ola Y el proceso De vacunación Anticovid Iba dando inicio En la entidad Resaltó que El pico más alto De la cuarta ola Se registró Entre el 23 Y el 30 de enero Con más de 1.900 casos Positivos En solo un día Y bueno En esta cuarta ola Este Número de defunciones A pesar de ser La más contagiosa Y la más Corta En presentar Infecciones respiratorias Pues prácticamente Fue una de las menos Letales Incluida La segunda ola En esta ola Llevamos poco menos De 340 fallecidos Comparada con 3.600 De la segunda ola Que fue la más La más crítica Asimismo Señaló Que se espera También un periodo De baja En casos activos De al menos Dos meses Lo que permitirá Que en 30 días Aproximadamente Dijo Se evalúe La posibilidad De eliminar La obligatoriedad En el uso De cubrebocas Sin embargo Aseguró Que expertos En salud A nivel nacional E internacional Han pedido No retirar El uso De las mascarillas Pues la pandemia Sigue activa Y se podrían Registrar escenarios De rebrote En casos positivos Como ha ocurrido En países europeos Y en Asia En Urbis TV Noticias Aida Espinosa